La Cueca 318 va a servir para saludar a una agrupación venida desde la vecina comuna de San Nicolás. Quiñahue significa lugar querido, tiene 26 años de trayectoria. Su director es Richard Gallego Guajardo. Saludamos con este aplauso, Cueca 318, a Quiñahuen de San Nicolás. Saludamos con este aplauso. 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 Cueca 320. Saludamos con este aplauso. 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 Saludamos con este aplauso.